Por fin, como no podía ser de otra manera, reapareció Juan Casá. Lo ha hecho porque no le queda otro remedio ante la proximidad del Pleno de Constitución y Elección de Alcalde que tendrá lugar este sábado. Lo primero que hizo el resucitado fue comunicarle a sus colegas de PSOE y Adelante Andalucía que él dependía de lo que le mandaran los de arriba para pactar el gobierno de la ciudad. Con su vuelta, Casá ha dejado claras muchas cosas. En primer lugar, como algunos sospechábamos, este empresario interestelar que supuestamente no necesitaba de la política para vivir, se ha agarrado a su acta de concejal. A pesar de haber repetido hasta la saciedad que dejaría la política si no mejoraba los resultados de su partido en las pasadas elecciones. De modo que siguiendo esta serie de realidades consumadas, si no mejoró sus resultados, ni dejó la política, ni parece importarle mucho prometer y no cumplir, es más que probable que necesite esa poltroncita de concejal para vivir mejor. Casá no ha parado de tragar desde la noche electoral. No solo se ha zampado sus propias palabras sobre los concejales investigados o sobre sus principios regeneradores democráticos, sino que ha tenido que soportar la humillación pública a la que le ha sometido Paco de la Torre a modo de ¿quién eres tú para decirme a mí cómo debo hacer algo? Hoy, además, hemos sabido, gracias a Matías Stuber, que desde el partido de este analfabeto funcional que se jacta en no leer libros, pidieron la cabeza del director de la Casa de Gerard Brennan, el novelista Alfredo Taján. Se entiende su antagonismo político en clave intelectual. Uno escribe y el otro presume, coleta al viento, de ser ágrafo. Pero, además, este remedio de don Pelayo en tonos fanta se va a tener que tragar a José Cardador en la gerencia de urbanismo, el cortijo sagrado de nuestro alcalde. Así que, con todo lo anterior, lo que ha hecho Paco de la Torre no ha sido pactar, sino impactarle en la boca o poner a pastar a su otrora del fin Casá, porque, recordemos, el que hoy traga y traga ya fue señalado como sucesor inpectore en una de las socarronerías típicas de nuestro perpetuo inquilino de la casona. Una ironía que, para entender, hay que leer.